¡Aquí vamos! No fue mi mejor momento. Eso va a dejar una marca. Sé que puedo hacerlo mejor. Debo ensayar mi visualización. Visualizo que me estoy moviendo. ¡Sí! Estoy bien. Estoy bien. Última vuelta. ¡Aquí voy! Un contratiempo menor. Todavía puedo ganar. ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 esta noche. El Rayo McQueen lo hizo otra vez, su tercer triunfo seguido. Pero que no los engañe, sigue siendo un perdedor. Vamos con Natalie certeza. ¿Qué más nos cuentas de los resultados? A pesar del hecho de que ya sabíamos quién ganaría, disfruté mucho viendo el desarrollo. Bienvenidos de nuevo al moderno Autódromo Internacional de Florida, la pista favorita de los corredores. Así comienza la carrera. ¡Es un grandioso aterrizaje! ¡Aquí viene el Rayo! ¡Me encanta esta vista! ¡Miren qué velocidad! ¡Oh, sí! ¡Eso fue increíble! ¡Nadie aterriza mejor! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Me encanta esta vista! ¡Oh, buen aterrizaje! ¡Oh, sí! ¡Ese fue un vuelo largo! ¡Vengan conmigo! ¡Lucha! ¡Es todo un as de los trucos aéreos! ¡Oh, las cosas se ponen más locas! ¡Oh, sí! ¡De vuelta en tierra! ¡Sano y salvo! ¡Qué gran exhibición y qué gran victoria! ¡Soy Chic Dix y regresamos con los Dix de Chic! Les doy la bienvenida al paradisíaco. ¡Rapidín, rapidín, rapidín, rapidín! ¡A correr! Creo que no calculé bien. ¡Todavía puedo ganar! Lo puedo ver Volvamos a intentarlo ¿Eso de dónde salió? Creo que hay un atajo adelante Mejor me alejo de eso Un contratiempo menor ¿Qué fue eso? ¡Aquí vamos! Creo que no calculé bien ¡Wow! ¡Eso se ve peligroso! ¡Aquí vamos! ¡No será fácil aterrizar! ¿Eso? Lo que no calculé bien ¡No será fácil aterrizar! ¡No será fácil aterrizar! ¿Eso es un atajo? ¡No será fácil aterrizar! ¡No será fácil aterrizar! ¡No será fácil aterrizar! ¡No será fácil aterrizar! ¡PUSH! Sé que puedo hacerlo mejor. ¡Ay, no! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Tengo que salir de aquí! Sé que puedo hacerlo mejor. ¿Eso de dónde salió? ¡Ahí está mejor! ¡Ahí está mejor! ¡Ahí está mejor! ¡Ahí está mejor! ¡Gracias! ¡Ahí está mejor! ¡Mejor me alejo de eso! ¡Oh! ¡Espero que nadie viera eso! ¡Ese fue un bono! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Woohoo! ¡Qué buen impulso! Todavía puedo ganar. Sí, es fácil confundir el camino si no tienes cuidado.